Hola, muy buenas tardes amigos, aquí les vamos a presentar el canal, pues que vamos a estar subiendo videos y ahí pues Marvis les va a explicar que clase de videos vamos a estar subiendo, verdad? Y pidiéndole también, verdad, que por favor se suscriban a este canal, verdad? Ya que va a ser una fuente para poder comunicarles muchas cosas que muchas veces no sabemos de otras personas, verdad? De personas así que necesitan de nuestra ayuda y que pues muchas veces quizás hay personas que quieren ayudar, verdad? Y como no saben, no pueden, va? Y por medio de este canal pues les vamos a estar dando a conocer las necesidades que puedan tener algunas personas, verdad? Y que alguno tenga el buen corazón de quererlas ayudar, pues se pueden comunicar con nosotros Y ahí este les va a explicar, ahí les va a explicar este Marvin más detalladamente como vamos a estar este trabajando aquí nosotros, verdad? Pues antes que no, amigos, muy buenas tardes, vamos, pues como ustedes, tal vez algunos ya me conocen, vayan a grabar videos, va? Pues, pues, a los que me han grabado video a mí, os olvidé de capim, va? De jabalí, va? Pero ahorita nosotros vivimos aquí, nos venimos para acá, para Chichimulina, va? Pero la verdad que, estuvimos engañados, va? Porque el patrón que teníamos, nos prometió un montón de cosas y a la hora nos lo hicieron Más bien, este, me despidió, pues, y me despidió, va? Y me despidió, va? Y me dijo que solo este fin de mes llevaba trabajando, pues La verdad está que les quiero comentar de que Yo, toda la oportunidad, va? De, de abrir un canal con mi esposa y gracias a Dios lo logramos hacer, va? El canal se llama Marvin Ejerno Este, ahí nos pueden buscar en YouTube Ustedes pueden suscribir, va? Los videos que vamos a subir, es así como nos lo comentó ella, es Videos variados, va? Cualquier cosa que Cualquier necesidad de cada persona, nosotros las vamos a estar grabando Y las vamos a estar cubriendo Pues, de repente, primeramente Dios, va? Dios toca el corazón Y ayuda a esas personas Por ejemplo, la verdad es que, si hay bastante necesidad Por ejemplo, nosotros, pues, nosotros no dejamos de tener necesidad Siempre tenemos necesidad Y, por ejemplo, nos quitaron a mi empleado Y, por ejemplo, no tengo Arica, para donde saberlo, por ejemplo, estamos aquí Sin familia, sin familia, sin nada Desde, como Algunos de ustedes van a conocer Que, somos nosotros de Zagalimba y hasta allá Salejo, iba a decir Si tu morirá para Salejo Cobra mil otacientos de flores Y, pues, vamos a ver Cómo lo hacemos Para trairnos Porque, la verdad es que, solo está a fin de mayo Llegamos Y, primeramente Dios, con la ayuda de Dios Yo tengo fe que vamos a salir adelante Y, si alguien, pues, nos quiere apoyar en algo Pues, que Dios lo bendiga Y que Dios lo proteja Y que lo siga bendiciendo Para traer a las bases Ya tenemos bastante necesidad nosotros Vale Esto es lo que le puedo comentar a mí Gracias Buenos días, público bello En esta oportunidad les quise compartir Este pequeño videíto de aproximadamente 4 minutos Que hace varios años atrás Kaylee lo compartió En un canal que ella, en conjunto a Marvin Aperturaron en la plataforma de YouTube Pero que, sin embargo, pues Por circunstancias de la vida Este canal no dio fruto Y, pues, el proyecto que como pareja tenían en mente Pues, no se dio Este video demuestra que Kaylee estaba dispuesta a todo Con tal de apoyar a Marvin Lamentablemente, la mentalidad de Marvin No se asemejaba a la mentalidad de Kaylee Hoy en día, a Kaylee La están crucificando A como se les ha pegado la gana El Marvin, por su lado, también Ha hecho su parte Para pisotear la dignidad de Kaylee Y Kaylee, por otro lado También ha colaborado en mucho Porque si ella, pues, no se prestara tanto También ella tuviera un poco de poder Para frenar tanta abusivez Pero regresando al tema Público bello En lo personal Me da mucha tristeza Ver en qué se ha convertido Marvin Cómo a su vez Ver cómo es que Kaylee ha cambiado Su esencia No sé por qué lo ha hecho Pero En lo personal Me gustaría que ella reflexionara Y se diera cuenta Que, pues Esa actitud Que últimamente está teniendo No le favorece en lo absoluto Está bien que ella se defienda Pero hay manera Cómo defenderse Ella mejor que nadie En su momento Nos enseñó Que no se necesitaba De la vulgaridad Para uno Poder defenderse De la gente La personalidad Con la que se dio a conocer A través de los videos No solo del canal Videos Chapin Sino que de muchos más Ese que hizo que mucha gente Se compadeciera de ella Es más Hubo mucha gente Que Al ver su personalidad Al ver Todo lo que ella estaba atravesando Pues Se identificó con ella Porque mucha gente Aunque No publique En su diario Vivir Pues Al observar Todo lo que ella ha atravesado Hubieron muchas cosas De ella Que los identificó Pero sin embargo Pues conforme fue pasando El tiempo La mentalidad De que Ahí le fue cambiando Su personalidad También Y Soy sincera en decirles De que yo esperaba Con ansias Ese cambio rotundo En ella Quería que ella Dejara de ser Una mujer sumisa Una mujer dejada Y esperaba Con ansias Que ella se Empoderara Que ella Empezara A poner Alto A tanta Crítica A tanto Odio A tanto Rechazo Pero Lo que no me esperaba Era de que Su personalidad La transformara Completamente Y que Su misma personalidad Hiciera que mucha gente Día con día Le tomara más desprecio Lamentablemente Ella le dio lugar A tantas críticas Destructivas Y Pues simple y sencillamente Como que Ella misma Le dio poder A Esa mala energía Y lamentablemente Hoy en día Pues Ella Entre más hace las cosas Las críticas Van en aumento Espero en Dios Que ella reflexione En primer lugar Por su bien Y en segunda Pues me gustaría También que El mismo Marvin Se recordara De donde Él Pues fue conocido Y como fue que Esa personalidad Con la cual Él se dio a conocer Fue que mucha gente Se identificara También con él Y Le guardara Un gran cariño Pero que Sin embargo Que esa misma actitud De antes Conforme pasó el tiempo Conforme Más conocido era Esa actitud Fue disminuyendo Y a su vez Apoderándose De él mismo La prepotencia Una prepotencia Que Posiblemente Es aplaudible Para algunas personas Pero no para todas Y lamentablemente Y lamentablemente También Las mentiras Se fueron Apoderando De él Y ahora Pues aunque Él intente Pues no puede Dejar de mentir Lamentablemente El camino De ambos Pues no fue El mismo El destino Pues Los Dividió El destino Condujo a cada uno Por un camino Distinto Y ahora Depende de ellos Cuál será el destino Que tengan el día De mañana Tanto ellos Como dueños De sus vidas Dueños de su destino Como a su vez Padres De dos maravillosos Niños Espero público Bello No había ofendido A nadie Con este video Teniendo en cuenta Que fue tomado Del baúl De los recuerdos Este video Pues En su momento También fue compartido En la plataforma De TikTok Pero Sin embargo Pues En su momento Mucha gente Reaccionó Al mismo Preguntándose Cuál había sido La causa De por qué El Marvin Cambió demasiado Pues Es muy triste Pero La respuesta Solamente La tiene Espero no haber ofendido A nadie Nos vemos En la próxima